El pegamento de contacto es un elemento esencial a la hora de hacer manualidades, pero también puede convertirse en un elemento peligroso si cae sobre nuestros dedos. Es muy difícil desprendernos del pegamento y muchas veces, aunque nos lavemos y nos lavemos, el pegamento continúa en nuestros dedos. Pues eso se va a acabar con la llegada del aceite de oliva. Cuando el pegamento se haya quedado en vuestros dedos, lo mejor es echar rápidamente un buen chorro de este producto en ellos y frotar. El pegamento desaparecerá por completo.